El Ministerio de Sanidad que actualizaba este miércoles el plan de vacunación contra el coronavirus en el que a partir de ahora niega la posibilidad de elegir voluntariamente la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años al considerar que no es oportuno en el momento actual. Surraya que se debe basar en las indicaciones de las vacunas para cada grupo de población. La Agencia Europea del Medicamento descarta espaciar los tiempos de administración de la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Este era uno de los puntos a tratar en la reunión extraordinaria, consejo del que también se desprendió que la vacuna de Janssen vuelve al mercado y las comunidades ya pueden empezar a administrarla. Es tal el lío de información que tenemos que no sabemos ya por dónde tirar. Pues bien, el calendario del Ministerio parece que se mantiene. La monodosis se ha reservado para las personas de entre 70 y 79 años, aunque se podrá inocular a otra parte de la población si fuese necesario. Si aquí lo importante es vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. Lo que Sanidad deja claro es que no hay elección con la vacuna de AstraZeneca. Ponerse la segunda inyección con esta dosis no depende de la elección personal. A mí me gustaría que me pusiera una de una dosis. La que sea y cuando sea. Estoy con el móvil siempre pendiente. Yo es que tengo miedo. Si me ponen una, que sea la misma. Yo si tuviera que ponérmela, pues me la pondría, porque ha habido muy pocos casos en comparación con los no sé cuántos miles de millones que han puesto. El Instituto Carlos III de Madrid va a comenzar un ensayo con 600 personas para ver si es posible administrar como segunda vacuna los viales de Pfizer a quien ya tienen la primera de AstraZeneca. Eso no me parece a mí bien, ¿ves? Pues que le vuelvan a repetir las mismas, porque van a poner otra. Si se hace es porque los científicos han comprobado que es correcto y me parece bien. Estudios que todavía están en el aire, pero el objetivo es claro, llegar al 70% de la población vacunada en verano.